¿Será que regreso pa' Culiacán? ¿Será que anda al lado de su papá? A fin de cuentas ya cumplió con su condena Regresó un eslabón pa' hacer más fuerte la cadena ¿Será que se pasea por el salado? ¿Será que traiga el sombrero ladeado? ¿Y si se empieza va a ocupar traer un ensayo? Huesos peteadas son como las de Balta y Dolmayo Será fin, dice el corrido Pero apenas va empezando Pongan a helar los cuartitos Para el rato destaparlos Y ya marquenle a la banda Y ya se llena esos caballos Que el muchacho anda contento Y la mayesa está rifando Que ahí no, mi amigo Ahí le va su corrido, compasora Y así suena la duda, viejo Y de Culiacán al salado nos vamos recio Pero con grupo arriesgado, pariente Los tres hermanos que voy a mentar Yo sé que ni uno da paso pa' atrás Pa' ver al gordo y al niño ya falta menos Ahí anda el flaco con sus plebes cuidando el terreno Se ve que se la lleva más calmado Y si, madrugas pa' ver su ganado Y es hombre fino Pues ya lo trae en la sangre Enamorado y ranchero Como el M grande Será fin de ser corrido Pero apenas va empezando Pongan a helar los cuartitos Para el rato destaparlos Y ya marquenle a la banda Y encíllenle su caballo Que el muchacho anda contento Y la mayesa está rifando Y ya marquenle a la banda En la lumbre me ha tocado andar Y para las vacas acumular Y me ha promesado a mi ser de niño Que la pobreza yo no quería pisar Y ahora me navegó por las calles Aquí controlando toda la ciudad Y los azules siempre lamenté Pues sin ellos nadie te ve bien Como dicen la gente por ahí